Estoy en una comunidad maya y es que hoy voy a aprender a preparar la cochinita pibil de la manera más tradicional. Aparte de aprender a hacer y probar algunas otras delicias yucatecas. Y en este video te voy a contar todo. Estoy en la comunidad maya de Yaxuná, en Yucatán, donde me recibieron con un rico desayuno a la leña. Les das unos toquecitos así al habanero para tener picante y con tu misma tortilla tomas un poquito. Y qué mejor forma de empezar el día que con unas tortillas recién hechas, con una embarradita de habanero y huevo. Estoy en la casa de la chef Rosalía Chay, una cocinera maya que heredó las tradiciones y la comida de sus abuelas. Hoy me va a enseñar a hacer la auténtica cochinita pibil. Y para eso se necesita un buen recado. Empezamos tatemando unos ajos directos sobre la ceniza. Aquí tengo orégano yucateco, ajo, pimienta, clamo y canela. Estas especias con un poco de agua al metate de piedra. Y de este al rojo, ¿qué es lo que cambia? Esta es la base, le agregamos el achiote y ya tenemos el recado rojo. Esta es la mata de achiote. De aquí de estas bolitas salen las semillas, nomás que todavía están tiernos. Pero ya cuando las sacan, quedan así. Y es exactamente lo mismo, orégano yucateco, ajo, pimienta, clavo y canela. Solo que esta vez combinado con las semillas de achiote. Y ahora sí me pasé yo al metate. Aunque Rosalía no estaba tan convencida de mi técnica. ¿Qué fue la forma? Yo no. ¿No? Pero pues cada día se aprende algo nuevo. Y creo que si hablamos de recados yucatecos, no pude encontrar una mejor maestra. Se logró. Bueno, no, no lo logré, pero... Y Rosalía me dio a probar de los tres recados. Rojo, blanco y negro. El negro está delicioso. El rojo está delicioso. El blanco está intenso. Primero tenemos que tener el recado rojo. Le ponemos el jugo de naranja, sal. Luego se lo marinamos a la carne. Es una carne muy especial. Es el cerdo pelón. No es cualquier carne, es una carne especial. Y es un cerdo que se cría aquí, en esta comunidad, como un cerdo orgánico. Y ya después que tenemos marinado la carne, lo metemos en una olla, porque yo siempre cocino con una olla. Un poco de agua para que haya humedad en nuestra cocción. Y ya después le ponemos hojas de plátano, lo tapamos y lo llevamos al pip. La masita le tengo que poner en la tapita de la olla, para que no se derrita. El pip, primero tenemos que hacer un hoyo. Le ponemos leña seca y dos tipos de leña que es muy especial para hacer el pip. Que se llama el japín o el quitincha, es seca y verde. ¿Cuánto tiempo está prendido el pip antes de poner la cochinita? Dos horas, para que estén más calientes las piedras. El pip es el horno en el suelo. De ahí viene el nombre del platillo cochinita pibil. Si no se cocina de esta manera, es cochinita, pero no cochinita pibil. Ya después que le ponemos la olla, lo metemos, escoramos bien las piedras alrededor de la olla. Y es que esas piedras y la tierra, después de calentarse dos horas a flama viva, están muy calientes. Se lo está moviendo para que, es como el atole, el atole se mueve para que no se le formen grumos. ¿Qué es la carne? Es cerro. Y aquí mismo, Rosalía también aprovechó para preparar el relleno negro. Que es otro de los clásicos de la gastronomía yucateca. Usualmente se hace con pavo, pero aquí se aprovecha al máximo el cerdo pelón. Lo tapamos con el tronco de plátano. Le ponemos una bolsa para proteger, para que no traspasen la tierra. Y lo ponemos la tierra encima y taparlo bien bien para que no escape ningún humedal. Porque si va escapando el vapor, no se va a cocinar bien. Este lo vamos a desenterar hasta las 12. Esto va a estar hasta dentro de tres horas. Así que de mientras vamos a hacer algo igual de importante que la cochinita. Tenemos el nixtamal hecho. Vamos al molino del pueblo a molerlo. Gracias. Primero la masa lo tenemos que revolver con manteca y sal. Ya después hacemos las tortillas. Le ponemos el col encima. Le ponemos carne de pollo desmenuzado. Y tomate. Después lo cerramos bien y lo envolvemos con hojas de plátano. Nada como un rico tamalito yucateco. Y más si es así de casero. Ya después que lo envolvemos con hojas de plátano y están listos. Los ponemos en una olla al vapor. Por unas como dos horas. Y no es todo. También nos van a consentir con unos ricos panuchos. Que es una tortilla inflada. Que se rellena con frijoles para después dorarse en aceite. Y hablando de tortilla. Vamos a preparar algunas nosotros también. Y es que Rosalía me dijo. Que no iba a comer cochinita. Si no aprendí a hacer una tortilla de verdad a mano. Tu dedo le vas a hacer así para que quede redondita. Ok. Y algo que me pareció increíble es el toquecito final que les dan aquí. Se pasan directo a la brasa para que se inflen completamente. Y ahora si estamos listos para comer. Este es el relleno negro. Y este es la cochinita. Estoy muy contenta que me hayan visitado en mi casa. Mi casa es casa de ustedes. Qué bueno que van a disfrutar la comida que cocinen. Y muchas gracias por la visita de ustedes. Empezamos con una botanita clásica yucateca. El ziquilpac. Que es como una salsita de pepitas. De ahí seguimos con los panuchos. Que arriba tenían un poco de pollo, cebolla y jitomate. Estos acompañados de su respectiva salsita de habanero. Seguimos con los tamalitos rellenos de pollo y col. El col es un caldo yucateco que se obtiene del cocido de pavo, manteca de cerdo y harina. Le da muchísimo sabor. El relleno negro. Una delicia. En el video pasado, en el tour de Mérida, lo había probado con pavo. Pero este de cerdo pelón estaba increíble. Y lo mejor para el final. La razón por la que vine hasta acá. La cochinita pibir. La cochinita, el turi jollísima. La cochinilla. La textura y el sabor de la carne del cerdo pelón Combinado con el recado rojo Y esta técnica de cocción ancestral Hacen que esto sea una experiencia única Yo creía saber lo que era una buena cochinita Hasta que probé esta Y qué mejor que acompañar un platillo tan delicioso Con una tortilla recién hecha Cebolla encurtida y un poco de habanero No necesita nada más Pues amigos hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Déjame un like, un comentario si fue así Tú también puedes vivir esta experiencia con Rosalía Abajo te dejo la información En el siguiente video hago algo un poco diferente Visito uno de los mejores si no es que el mejor hotel de México Ahora te preguntarás ¿Por qué estoy haciendo un video de un hotel? Es que en este lugar se come como en ningún otro lado Restaurantes de algunos de los chefs más reconocidos de México y del mundo Nunca había comido cosas tan buenas en un mismo lugar como lo hice aquí No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas